Una de las relaciones más recordadas en el mundo del espectáculo es la de Araceli Arámbula y Sebastián Ruggi. Su amor, tan fugaz como sus deseos de una vida juntos, se apagó de pronto, sorprendiendo a propios y extraños. Su historia comenzó marcada por la decepción amorosa de un matrimonio fallido que los llevó a encontrar en la obra de Teatro Perfume de Gardenias en 2012. Tras unos meses intentando ocultar su relación a los medios, la pareja decidió destapar su amor a la revista Hola, con las siguientes palabras. El pasado está atrás. Queremos compartir lo que tenemos, un presente maravilloso y un hermoso porvenir. Arámbula y Ruggi declararon que todo empezó como una linda amistad, pero la química entre ambos los llevó a dar el siguiente paso. Poco a poco nos dimos cuenta que no solo queríamos ser amigos, que teníamos cosas en común, el trabajo y vivencias como padres, somos personas muy familiares y eso también nos unió. La relación que atrajo y molestó a más de uno tomaría una regularidad casi impuesta en toda vida de pareja, las muestras de amor en espacios públicos se redujeron de la noche a la mañana. Y fue así, tras un año de estar juntos, que en 2013 las revistas y programas de espectáculos ocupaban sus titulares para anunciar el sorpresivo rompimiento. De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, por esos días Ruggi estaba interesado en darle seguimiento a una iniciativa de ley que pusiera límites a los paparazzi. En este marco, detalló en su columna para Excelsior los motivos de la ruptura. Como bien saben, Araceli tiene una demanda que interpuso en Estados Unidos en contra del cantante para exigirle manutención para sus dos pequeños, y este lunes se dio a conocer que Luis Miguel fue notificado. Lo que me contaron es que, antes de que esto sucediera, la actriz le dijo a Sebastián que por el momento su prioridad era pedir la manutención de sus hijos, que la apoyara y que solo por ahora desistiera de la ley en contra de los paparazzi, ya que no quería que los medios de comunicación ni la gente desviaran su atención de lo que por ahora es importante, la demanda contra Luis Miguel. Dicen que Ruggi no le dio importancia a lo que su novia le pidió, entraron en desacuerdo si la actriz prefirió terminar la relación al no sentirse apoyada, pero que mi querida Araceli se molestó más, cuando un día después. De que se divulgó que ya le notificaron al cantante la demanda, Ruggi dio a conocer que su relación terminó, esto desvió la atención de toda la prensa, porque la nota no era la demanda, sino su rompimiento. Tras varios meses de incertidumbre, Araceli Arámbula declaró los motivos que la llevaron a tomar la decisión de separarse de Sebastián Ruggi, Yo decidí terminar mis relaciones porque realmente quiero estar más con mis hijos y dedicarles mucho más tiempo a ellos porque a veces no se puede combinar una telenovela, un romance, más dos hijos, es muy complicado. Cuando todo parecía haber sido aclarado, una fuente cercana a la actriz escandalizó al mundo del espectáculo. El nombre de Angelique Boyer salió a relucir. De acuerdo con TVY novelas, la actriz no iba a soportar ver a Ruggi con Boyer en la telenovela Lo que la vida me robó, pues había de sobra la química que ambos tuvieron en Teresa, por lo que la sospecha de un amorío estaba a la vuelta de la esquina. Al respecto, el informante en cuestión señaló que Arámbula intentó que Ruggi se incorporara a Atelemundo para rechazar el protagónico de la nueva producción de Angelique Nesma. No obstante, Ruggi aceptó quedarse con Boyer. Por esta razón, se comenta que los celos de la actriz desgastaron la relación hasta terminar con ella. Aunque Arámbula pareció superar de la mejor forma la ruptura, cercanos a ella declararon en su momento que la actriz quedó muy arrepentida de haberlo perdido. Con información de TVY novelas, Hola, Univision, Excelsior y People. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!